¿Por qué tarda tanto el autobús? ¡Sí! ¡Hemos esperado aquí por tres minutos! El autobús de terror siempre está retrasado. ¿El autobús de terror? ¡Claro, Druin! Es Halloween, ¿lo recuerdas? ¿No podríamos esperar un autobús normal? ¡Wow! ¡Eso es genial! ¡Yo la verdad no sé! ¡Vamos, Druin! ¡Lo amarás! ¡Es muy divertido! El autobús del miedo va por la calle Por la calle, por la calle El autobús del miedo va por la calle En Halloween ¡Todos arriba! ¡Creo que esperaré al siguiente autobús! El autobús del miedo tiene cara de susto Cara de susto, cara de susto El autobús del miedo tiene cara de susto En Halloween ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! El autobús del miedo tiene un conductor De terror, de terror El autobús del miedo tiene un conductor en Halloween. El autobús del miedo sube solo monstruos, solo monstruos, solo monstruos. El autobús del miedo sube solo monstruos en Halloween. El autobús del miedo tiene cuatro llantas, lisas son, lisas son. El autobús del miedo tiene cuatro llantas en Halloween. El autobús del miedo hace mucho ruido, de terror, de terror. El autobús del miedo hace mucho ruido en Halloween. ¿Qué fue eso? ¿No lo sabe? ¿De qué hablas? ¡Ja, ja, ja! ¡Ponte el cinturón! El autobús del miedo vuela hacia la luna, a la luna, a la luna. El autobús del miedo vuela hacia la luna, en Halloween, en Halloween, en Halloween. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿A qué quieren jugar? ¡Al juego de congelados de Halloween! ¡Más de Halloween en tus pies! ¡Es hora de bailar y disfrutar! ¡Si digo congelados, es tiempo de parar! ¡Es hora de bailar! ¡Un, dos, tres! ¡Y bailen! ¡Y bailen! ¡Y bailen! ¡Bailen! 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 ¡Congelados! ¡Bailen! 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 ¡Y brinquen! ¡Bringen! 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 ¡Congelados! Monstruos de Halloween en tus pies Es hora de moverse y disfrutar Si digo congelados, es tiempo de parar Es hora de moverse ¡Un, dos, tres! ¡Muevan! ¡Y muevan! ¡Y muevan! ¡Muevan! 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 ¡Congelados! Monstruos de Halloween en tus pies Es hora de gruñir y disfrutar Si digo congelados, es tiempo de parar Es hora de gruñir ¡Un, dos, tres! ¡Gruñan! ¡Y gruñan! ¡Y gruñan! ¡Gruñan! 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 ¡Congelados! Monstruos de Halloween en tus pies Monstruos de Halloween en tus pies ¡Es hora de pisar y disfrutar! Si digo congelados, es tiempo de parar ¡Es hora de pisar! ¡Un, dos, tres! ¡Pisen! ¡Pisen! ¡Y pisen! ¡Y pisen! ¡Pisen! 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 ¡Congelados! ¡Gruñan! ¡Gruñan! ¡Todo estaba ya! ¡Gruñan! ¡Gruñan! ¡Vamos, chicos! ¡Es hora de salir a pedir dulce! ¡Sí! ¡Vamos, Doey! Ustedes vayan sin mí, estoy ocupado ¡Dui! ¡Puedes jugar eso todo el tiempo! ¡Sí! ¡Halloween es solo una vez al año! Creo que sé cómo convencerlo ¡Es Halloween! ¡Es hora de comenzar! ¡Es Halloween! ¡El espeluznante show! ¡Es Halloween! ¡Muchos monstruos verás! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Hay que comenzar! ¡Es Halloween! ¡El espeluznante show! ¡Es Halloween! ¡Muchos monstruos verás! ¡Es Halloween! ¡Vamos, nene! ¡Es Halloween! ¡Es peluznante sueño es! ¡Brujas, mumias y fantasmas ves! ¿Cuál de todos ellos te hará correr? ¡Vamos, nena! ¡Es Halloween! ¡La hora de gritar ya está aquí! ¡Apuestos monstruos te harán sufrir! ¡Solo te queda decir! ¡Halloween! ¡Halloween! ¡Halloween hay que disfrutar! ¡Es una noche de octubre sin paz! ¡Así que saca tu mejor disfraz! ¡Porque esta noche la recordarás! ¡Es Halloween! ¡Es hora de comenzar! ¡Es Halloween! ¡El espeluznante show! ¡Es Halloween! ¡Muchos monstruos verás! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Hay que comenzar! ¡Es Halloween! ¡El espeluznante show! ¡Es Halloween! ¡Muchos monstruos verás! ¡Es Halloween! ¡Oigan, esto es divertido! ¡Tú y... ¡Vamos, nenes! ¡Es Halloween! ¡Vibrante y fría la noche es! Si en el parque ves a Frankenstein Como esqueleto vas a correr Casas embrujadas hay por doquier Con rechinidos bajo tus pies Pronto campanas van a sonar La puerta se abre y solo dirás ¿Sí? ¡Dulce truco! ¡Es Halloween! ¡Es hora de comenzar! ¡Es Halloween! ¡El espeluznante show! ¡Es Halloween! ¡Muchos monstruos verás! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Hay que comenzar! ¡Es Halloween! ¡El espeluznante show! ¡Es Halloween! ¡Muchos monstruos verás! ¡Es Halloween! Da miedo la noche, mejor será estar alerta Hay monstruos en las sombras, es Halloween ya Escucho gruñidos, los puedes escuchar también Los zombies acechan, es Halloween ya Brujas vuelan por doquier, hombres lobo aullarán A los zombies puedes ver, míralos, ¡qué miedo dan! Tu noche tan oscura, los fantasmas nunca duermen Dulce o truco, decimos es Halloween ya Seguro te encuentran, ahora se acercarán Y no te lo esperas, es Halloween ya Brujas vuelan por doquier, hombres lobo aullarán A los zombies puedes ver, míralos, ¡qué miedo dan! Esqueletos caminan Mientras sus huesos chocan el estruendo de sus pasos Es Halloween ya Riendo y jugando, todos se dispersan Mientras ellos solo bailan, es Halloween ya Cruzas vuelan por doquier, hombres lobo aullarán A los zombies puedes ver, míralos, ¡qué miedo dan! Caminando por la calle están Ríen, cruñen, pisotean Con la gente se molestan Miedo hay que tener Corre, huye, que ya están aquí Corre, huye, se acercan a ti Corre, huye, monstruos detrás de ti Corre, correr, correr ¡Ruidos! ¡Ruidos! ¡Ruidosos los monstruos son! Gritan, ríen con fervor Nunca dicen por favor ¡Miedo hay que tener! Corre, huye, que ya están aquí Corre, huye, se acercan a ti Corre, huye, monstruos detrás de ti ¡Correr! 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 Los seres que te causan terror De ojos amarillos son Tienen un terrible olor ¡Sí! Miedo hay que tener Corre, huye, que ya están aquí Corre, huye, se acercan a ti Corre, huye, monstruos detrás de ti Corre, correr, correr Disfrutan a todos asustar Con su verde piel también Corre pronto, corre ya Miedo hay que tener Corre, huye, que ya están aquí Corre, huye, se acercan a ti Corre, huye, monstruos detrás de ti Corre, correr, correr Cuando se pasean por la ciudad A los niños que los ven Los persiguen sin dudar Miedo hay que tener Corre, huye, que ya están aquí Corre, huye, se acercan a ti Corre, huye, monstruos detrás de ti Corre, correr, correr Corre, huye, promete Corre, huye, voy a hacer Esos monstruitos están encerrados en el Castillo Ay, pobres pequeños monstruos Y es Halloween Cinco monstruitos que un día conocí Están encerrados sin nada que hacer ¡Sí! Alguien la puerta del castillo abrió Uno salió y pronto se escapó ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Quién? 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 ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Este tú? Yo no Cuatro monstruitos que un día conocí Están encerrados sin nada que hacer ¡Sí! Alguien la puerta del castillo abrió Uno salió y pronto se escapó ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Quién? 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 ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Y qué viste tú? Yo no Tres monstruitos que un día conocí Están encerrados sin nada que hacer ¡Sí! Alguien la puerta del castillo abrió Uno salió y pronto se escapó ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Quién? 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 ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Viste tú? Yo no Dos monstruitos que un día conocí Están encerrados sin nada que hacer ¡Sí! Alguien la puerta del castillo abrió Uno salió y pronto se escapó ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Quién? 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 ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Quién dejó salir al monstruo? Yo no Un monstruito que un día conocí Está encerrado sin nada que hacer ¡Sí! Alguien la puerta del castillo abrió Él salió y pronto se escapó ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Quién? 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 ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Usted tú? Yo no ¡Esa gran momia es mi mami! ¡Sí, monstruo! ¡Adiós! ¡Sí, monstruo! ¡Sí, monstruo! ¡Sí, monstruo!